La Asamblea de Villa Urquiza Hace unos días la Asamblea de Villa Urquiza vivió el intento de desalojo por parte de la Policía Federal y hoy para contarnos un poco más acerca de esta situación nos acompañan Pablo y Rocío, que son miembros de la Asamblea. Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Bueno, cuéntenos acerca de la situación que se ha vivido en días anteriores. Entonces, bueno, la policía llega sin identificación, había un juicio detrás de esto. Cuéntenos qué es lo que había pasado. Bueno, en principio del año pasado, en marzo del 2017, la DIPS, que es la Agencia de Administración e Infraestructura Ferroviaria, nos mandó un papel administrativo intimando a desalojarnos en 10 días, que teníamos que abandonar el espacio en 10 días. Entonces, respondimos con un descargo de nuestra abogada, nunca nos respondieron a ese descargo y en diciembre de ese mismo año nos inician un juicio del cual nunca nos enteramos. En febrero del 2018 sentencian que debemos desalojarnos. Para llevar adelante este juicio, nos aplicaron una ley, que es la 17.091, es una ley que creó Honganía en su último gobierno, que es para desalojar concesionarios privados, es una ley que no debiera aplicarse en espacios comunitarios sin fines de lucro, como lo es la Asamblea, ni tampoco en vivienda. Entonces nos aplican esta ley, nos hacen un juicio, nos sentencian a desalojarnos, nunca nos enteramos, esta ley no da derecho a la defensa, a la parte demandada, por lo tanto no pudimos defendernos, y para cuando nos enteramos y vemos el expediente, ya estaba la sentencia de desalojo, y en el expediente figuramos como vivienda y ocupantes. Entonces se hace un pedido de nulidad, diciendo que somos una asamblea barrial, que hacemos actividad comunitaria, que existimos hace 16 años, un montón de cosas más, se nos rechaza el pedido de nulidad, y finalmente se termina presentando la oficial de justicia, acompañada de la policía, para efectuar el desalojo. Esto fue el pasado martes 2 de octubre. Bien, ustedes inician las actividades en la Asamblea de Mesías hace 16 años, también en un contexto de crisis económica. ¿A qué se dedica la asamblea? ¿Qué servicios ofrece a la comunidad? Y la asamblea ahora cuenta con un número importante de talleres, por un lado de oficios, está el taller de serigrafía, el taller de encuadernación y cirografía, el taller de electricidad, por otro lado, otros que trabajan más con el cuerpo, por el taller de danza, el taller de autodefensa, el taller de yoga. Después está la consejería pre y post-aborto, que tiene, está ya hace como... Tres años. Tres años, y tiene un alcance bastante importante, y pisa fuerte dentro de lo que es esa temática. Y después está el bachillerato popular, Berta Cáceres. Y nada, además de manera informal, se dan vínculos, se acerca gente, porque el espacio está abierto todo el tiempo, gente en situación de calle, que pasa constantemente a usar el baño, a comer algo, a compartir, a buscar un lugar de contención. Es un espacio abierto, entonces, así como contuvo ciertos proyectos, puede contener otros. Y bueno, en esa historia tuvo un comedor, el cual fue reconocido por el Estado, porque le bajó subsidios, eso es importante. Bueno, está el fallo también, ¿no? Tenemos el fallo que reconoce que somos tenedores, de 2003, porque los vecinos recuperaron un local que estaba abandonado, un local que sí estaba ocioso, o sea, ahora dicen que estamos ociosos, pero bueno, la cuestión es que estábamos ociosos en 2002. Recuperaron ese local, y inmediatamente hay una denuncia de usurpación, y se presenta que ese local es recuperado para cumplir con las cosas que no está cumpliendo el Estado, y un juez falla a favor, y nos reconoce tenedores de este espacio. Ahí se puede generar el comedor, se genera un centro cultural, una biblioteca, tuvo varios proyectos de biblioteca, los dos más importantes fueron la biblioteca 19 y 20 de diciembre, y la biblioteca Miguel Ángel Rosiña. El centro cultural era Darío y Maxi, y contenía talleres artísticos. Y bueno, después estuvo la biblioteca, que también era de la Rosiña, ahora la biblioteca la recuperamos nosotros, porque ese material quedó, y es la biblioteca de Villurca, que hace proyecciones todos los viernes, y ahora tiene el bachillerato popular. Bueno, una huerta, una fabricicleta, que seguramente varios la conocen, porque es como lo más famoso que pasó en la asamblea. ¿Algo más? De todo. Y se han dado mil y un actividades, y las tenemos todas archivadas, la verdad que ponernos a contar todas es muy extenuante, pero como que lo más importante yo creo de la asamblea, es cómo se fue conformando grupo por grupo, y cómo ese grupo se autoconvoca. Y se autoconvoca, se autoorganiza de manera horizontal. Y eso es como algo que se viene manteniendo, por más de que los lineamientos ideológicos, quizás más detrás de fondo, vayan cambiando, eso se mantiene. Y desde la asamblea, que en la asamblea en realidad, o sea, tomó este espacio en aquel momento, pero la asamblea viene de antes, son de todas las asambleas que surgieron en el estallido del 2001, que antes se juntaban la plaza Echeverría, después recuperaron la plaza de enfrente, porque Coto quería hacer un estacionamiento, viene de varias recuperaciones, ¿no? Y luego en invierno de 2002, viene y recupera este espacio. Y desde ese momento se maneja asambleariamente, o sea, las decisiones se toman en conjunto con todas las personas que decidimos que queremos estar ahí tomando decisiones. ¿Y cómo se financian? Autogestión. Autogestión, sí. Organizamos más que nada eventos para financiarnos, y nada, tenemos difusión en espacios afines, y gente conocida que tenemos redes, a las cuales cuando organizamos un evento, vienen y nos financiamos de esa manera. Sí, es la colaboración de la gente, cada taller pasa una gorra, esa gorra va para el tallerista, y si el tallerista quiere aportar a la asamblea, queda para la asamblea. Después, cuando hacemos jornadas, también laburamos cenas a colaboración. Claro, es importante eso. Todas las actividades de la asamblea son a la colaboración, a la gorra, porque no cobramos nada, y si no tienen, no pueden, no quieren, no se cobra nada, o sea, no es necesario. La idea es ir a compartir, en principio. Después, si puede haber una ayuda, bueno, el espacio va a estar más que contento. Con las manos igual ya como que basta y sobra y nos llena el corazón, porque con que vengas a trabajar un poco al espacio, que es muy grande, hay que limpiarlo, hay que mantenerlo, ya es bastante. Y esto está en peligro ahora por el negocio inmobiliario que hay detrás. La manzana que ocupan la asamblea está ahora en proceso de remate también. Claro, o sea, paralelamente a todas las cosas que se fueron dando en torno a nuestro desalojo, que es que la DIF nos quiere desalojar, paralelamente nos enteramos que la legislatura de la ciudad, la legislatura porteña, está aprobando la rezonificación de la manzana donde estamos ubicados y que detrás de eso hay un proyecto de negociado inmobiliario. En principio, bueno, o sea, en principio se rezonifica una manzana argumentando que está ociosa, que no lo está, porque aparte de estar la asamblea, hay viviendas, hay siete familias, no todas esas familias van a tener acceso a otra vivienda que la que tienen hoy, y hay otros locales, comercios, y hay un complejo de canchitas de fútbol, un complejo deportivo. Entonces, bueno, la manzana no está ociosa, eso en primer lugar. En segundo lugar, la legislatura llama a la audiencia pública que siempre se hace cuando se aprueban estas cuestiones, los vecinos y vecinas vamos y decimos que no queremos y que no queremos torres, eso no es vinculante, así que eso sigue de largo. Y en tercer lugar, si bien la legislatura puede aprobar la razonificación, lo que no se puede hacer es vender tierra pública sin pasar por el Congreso Nacional, que eso lo está haciendo el Poder Ejecutivo de Ciudad y Nación, junto con la AVE, que es la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que se creó por decreto en el 2015, y el mismo decreto que crea la AVE le crea esta facultad de poder vender tierras públicas sin pasar por el Congreso, lo cual es inconstitucional. Así que aparte de que nos están desalojando, están desalojando toda una manzana, esto tiene un alcance nacional porque lo están haciendo con muchísimos terrenos a lo largo de todo el país, y bueno, y es un bajón, porque todo está mal hecho, básicamente todo está mal hecho y el accionar de la AVE está bajo la lupa porque no deberían tener esas facultades. Y el día del intento de desalojo, ustedes les dan un plazo de 30 días, ¿cómo sigue esto ahora? Y después de esos 30 días, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Más vos? Bueno, en cuanto a eso, se planteó también una mesa de diálogo a definirse ahora entre el 22 y el 26, a la cual vamos expectantes a ver qué nos van a decir, porque la verdad es que se estuvo visibilizando bastante en nuestro caso, estamos articulando con otras agrupaciones y autoconvocados que están en la misma situación y esto es una disputa política, a la cual vamos a ver qué nos van a presentar en la mesa de diálogo. ¿Vamos expectantes y propositivos en sentido de que queremos una...? Queremos básicamente una explicación en primer lugar, una explicación de por qué nos aplicaron una ley que no nos debieran aplicar y una explicación de por qué aún aplicándonos esa ley y diciendo en el expediente que somos vivienda, cuando llega el oficial de justicia y le decimos, che, bancanos un toque porque esto es una asamblea barrial y que, pun, que pan, la señora me responde, ya sé. Entonces, en principio vamos a pedir una explicación y luego veremos qué nos van a proponer ellos y qué vamos a nosotros proponer en base a lo que nos propongan ellos. y bueno, ir con todo el apoyo de vecinos, vecinas y organizaciones, compañeros y compañeras porque también nos parece importante que si bien lo que suceda con la asamblea no sabemos qué va a suceder, pero es importante que se entienda que la lucha es por toda la manzana y que al margen de lo que sucede en la asamblea nosotros no queremos torres. No queremos torres porque van a destruir nuestro barrio y en principio nos avanzan por la asamblea y nos sacan nuestro espacio de encuentro y luego avanzan por nuestro barrio y nos destruyen el barrio y eso no está bueno tampoco y no lo queremos. En este proceso de agrupación también con otras organizaciones que están pasando por lo mismo van a realizar un festival y lo están organizando ustedes en conjunto con quién. En principio lo estamos motorizando nosotros y lo vamos a llevar a cabo nosotros. Esperemos, se van a acercar compañeres de otros focos pero lo vamos a estar centralizando nosotros la organización y llevarlo a cabo. La idea es tener espacio para todos en ese sentido va a ser grande el festival va a haber bastante convocatoria y esperamos que sea un lugar de encuentro para afianzar lazos y para mostrarnos también. ¿Hay fecha y lugar confirmado? El 20 de octubre a las 3 y media en la asamblea de Villurquiza y en la plaza. Bien, bueno, muchas gracias chicos por haber venido. Bueno, gracias. 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 Gracias.